Tiempo de la selección argentina de observar un compromiso que terminó siendo la despedida del equipo nacional de nuestro territorio. Recordamos que queda un compromiso todavía donde la selección de San Paoli va a enfrentar en Jerusalén el próximo 9 de junio. Estando en Barcelona, viaja a Israel. Esta situación no le cayó muy bien a San Paoli, pero cumplirá con ese compromiso fundamentalmente antes de lo que será el debut el próximo 16 de junio. Ayer, partido, si se quiere, de rutina. Vamos a sacar todo lo que se dice habitualmente en estos casos, que es la realidad. No tuvo un rival acorde para lo que fue la exigencia. Esto en lo previo ya se sabía, pero de todos modos creo que a los entrenadores les sirve para lo que buscan justamente en la previa de un mundial. Sociedades, hombres que se entiendan dentro del campo de juego. Y en ese sentido, me parece que el resultado es bastante bueno desde el punto de vista de encontrar un Lanzini tan fino con la pelota. Un Lo Celso de tan buen trajinar en la mitad de la cancha y con buena participación para con Messi. Y Niki Alvaro, cuando en el segundo tiempo, mientras observamos lo que fue otro hat-trick de Leo Messi. Y un gol de Agüero, simplemente para sumar a la anécdota que va a dejar este partido desde lo estrictamente futbolístico. Pero sí analizando o pensando en situaciones que pueden llegar a darse durante la Copa del Mundo y que se pueden resolver a través de nombres, de ecuaciones. Como decíamos anteriormente, derivando en sociedades, Pavón y su aporte importante en el segundo tiempo. Higuaín que sigue sin poder tener la satisfacción de un gol que, de todos modos, fue reconocido por la gente ayer por su actitud. Aquí el momento justamente donde él mismo levanta su mano agradeciendo a todo el público. La está pasando mal Higuaín y es una realidad luego de lo sucedido en las últimas definiciones en Copa del Mundo. Para qué agregar más y Copa América. Messi marcando aquí el segundo. Situaciones que tienen que ver con una selección argentina que viaja en el día de hoy, entre las 20 y 21 horas, rumbo a Barcelona. La estadía allí en la casa del propio Lionel Messi. No en la casa viviendo, ¿no? Cuando nos referimos a la casa nos referimos obviamente a que va a disfrutar de las instalaciones del Barcelona, el club de origen allí de Lionel. Y Argentina que después tendrá un trajín. Esto es lo que decíamos en la presentación, que no está tan de acuerdo San Paolo y de tener que viajar trasladarse desde Barcelona. Un amistoso que puede traer algún tipo de inconvenientes a tan solo una semana del debut en la Copa del Mundo ante Israel allí en la mismísima Jerusalén. En lo que hablábamos de Pavón, de Lanzini, de los Chelsea, los mejores para con Messi. Aquí Pavón, una individual para ceder justamente al 10. Y aquí una de Messi para Güero. Resultado final de 4 a 0 para Argentina. Que obviamente tiene que ver con una anécdota, pero con lo importante de ver a futbolistas en acción. Que como se ha dicho en las últimas horas, y esto es parte de la realidad, no han podido prácticamente ni conocerse. Jugadores que han llegado como justamente quien observamos allí, el arquero de River Plate. Que hacen o dan sus primeros pasos con la camiseta celeste y blanca. ¡Gracias!